Quiente en la casa Hay gente que creen que yo soy Google DJ Jose Nada más me buscan cuando quieren algo En realidad yo le estoy llegando Yo siempre burrito dibateando Yo siempre burrito dibateando Yo siempre bubu, yo siempre bubu Yo siempre bubu, yo siempre bubu Yo siempre bubu, yo siempre bubu Dibareando Yo siempre burrito dibateando Por gente malo corita y el coro estamos limpiando Está a tu manito tú eres mío pero yo no ando en gente Solo buscan cuando te necesitan Pero donde tu tapas cuando me pimpas de dientes Me quieren involucrar esos cúdicos me lo sé Me las llevo toda maigriante a delincuente Ellos subestimaron y se les demostró Que vamos a seguir rompiéndola frecuentemente Ay no, no, ay no, no, no huyen tanto porque el diablo nunca esté en su casa Deja el divareo al final, no van a con nadie, son tuyos hasta que llegue el día que no pueda pregarle Hay gente que cree que yo soy Google La mamá busca cuando quieren algo, en realidad ya le estoy llegando Yo siempre es puritud y variando, yo siempre es puritud y variando Yo siempre es puritud y variando Yo siempre es puritud y variando A ti yo soy Google pero sin internet, esa loquera tuya ya yo me la sé Jamás ala pa' tu lado y pa' el mío na' que ve, yo siempre puro contigo y tú con tu mala fe Eso no es nada, otra de dormir la lita, que nada más me busca cuando me necesita Con tu cara yo no fui tu risita, el lunes me saluda y el martes me critica Hay gente que cree que yo soy Google Ay es que por eso siempre es puro como aparato sin corte, nada más busca cuando quiere que le aporte Los tigres se pasen y aparecen, eso es deporte, Dios mío hay que locura, así mismo diré a soporte Bárbaro ey, no se topan con mantequilla, siempre te ayudo y cuando no puedo te quilla Rápido doble y pon la espalda a la cuchilla, pero ay si yo te agarro como Cristian con la silla Me mantengo puro, cero desafine, el que mande por la orilla, que derecho camine Por eso Dios bendice, y se ve las escales, y en el coro somos menos, tuve que saco unos pales León, produciendo, ay, Flux 28, la única droga que alimenta, rapio del gueto Ay, DJ Yadoni, dímelo Farruko, Carvan Farrow Music